En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Carlos Bustos, técnico de Monarcas Morelia, se dijo listo para arrancar la nueva liga Bancomer MX y más allá de no haber conseguido buenos resultados en la pretemporada, resaltó que eso no significa que así se desempeñará el equipo en el torneo. No creo que los resultados de los partidos amistosos sean un indicativo de algo para ninguno de todos los equipos que se van preparando. Creo que precisamente son para sacar conclusiones en cuanto a rendimiento y funcionamiento de los equipos. El timonel argentino reconoció que Querétaro, con el que se enfrentará el viernes, tiene un plantel completo luego de la unión con los anteriores jaguares de Chiapas. Querétaro ha jugado muy bien la última etapa del torneo anterior y ahora es como que tiene la posibilidad de que casi se juntaron dos equipos en Querétaro con la gente de jaguares y tiene un plantel amplio que puede jugar de diferentes maneras. Bustos resaltó que Monarcas seguirá planteando los partidos a la ofensiva. Creo que el poco tiempo que yo llevo acá lo han podido ver, que nos paramos contra cualquier equipo con la vocación ofensiva de tratar de ganar los juegos y así vamos a enfrentar también este semestre. Bustos sentenció que Monarcas Morelia está para seguir siendo protagonista en la apertura 2013, como lo ha demostrado en los últimos torneos. Para tener el protagonismo que ha tenido en los últimos torneos y esperemos encontrar una regularidad, es importante, la liga es muy difícil e indudablemente tenemos que arrancar bien, yo confío mucho en el equipo. Monarcas Morelia visitará el viernes próximo a los Gallos de Querétaro, en el Estadio Corregidora, en el inicio de la liga Bancomer MX. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.